Sin lugar a dudas el nombre de Claudio Bravo es posicionado dentro de los mejores futbolistas en la historia del fútbol chileno. El mejor guardameta de nuestro fútbol ha sido por más de una década el capitán de la roja y un líder fundamental en diversos galardones del seleccionado nacional y en su propia carrera. Claramente un aspecto que ha caracterizado a Claudio Bravo es desde los 12 pasos donde ha sido un terror constante para los pateadores que tienen la presión de estar enfrente de un especialista frenando penales. En este vídeo te voy a mostrar algunas instancias donde el cap ha ganado tandas de penales por sus atajadas ya sea defendiendo a sus clubes o con el uniformado de la roja. Soy Dr. Foot y hoy te presento la historia de Claudio Bravo en Tanda de Penales. Este recorrido inicia en junio del año 2006 cuando Claudio Bravo era genio y figura de Colo Colo a sus 23 años de edad y en la final de vuelta del torneo de apertura de aquel año enfrentaba un duro encuentro ante el archirrival Albo, Universidad de Chile. El partido de ida había terminado a favor del cacique 2x1. Sin embargo en la vuelta la U logró igualar las cosas y forzar la tanda de penales. El guardameta Colo Colino vivía su último encuentro con el uniformado del club de su formación puesto que había sido vendido a la Real Sociedad y debía integrar a la escuadra vasca al finalizar aquel campeonato chileno. Es por ello que debía terminar su etapa en Colo Colo a lo grande. En primera instancia le frenó el segundo penal a los azules siendo este lanzado por Hugo Droguet pero sin conformarse al siguiente lanzamiento evitó una avivada de Mayer Candelo reaccionando de una magnífica forma al tiro a lo panenca del futbolista laico para poner todo a favor de Colo Colo. Claudio Bravo fue la gran figura brindándole en bandeja la definición a su equipo. En consecuencia celebró el título 24 Albo y partió rumbo al fútbol español. Viajamos 9 años después para presenciar una nueva tanda de penales para Claudio Bravo. En una tarde noche más que histórica se había vivido una batalla entre Chile y Argentina en la final de la Copa América del 2015. Un 0-0 los 90 y en el tiempo extra forzaba la definición desde los 12 pasos. Hace un año Chile había caído por la misma vía ante Brasil. Sin embargo esta vez Bravo venía con más ímpetu al igual que el resto del plantel. Si bien el capitán no logró contener el primer disparo de Messi no volvió a fallar en el intento de detener a toda costa los tiros de la albiceleste. Ni Higuaín en primera instancia que mandó el balón a las nubes ni mucho menos Eber Vanega pudieron batir al entonces portero de FC Barcelona. Claudio Bravo le dio toda la confianza a sus jugadores pero principalmente a Alexis quien definió como ya todos lo sabemos. Un año después el seleccionado chileno se volvió a encontrar a Argentina en una final. Ahora el epicentro fue los Estados Unidos con un 0-0 que prosiguió llevando nuevamente ambos combinados a una definición desde los 11 metros. La presión fue mayor ante la falla de Arturo Vidal pero contenida por el tiro de Messi que al igual que Higuaín mandó el balón directamente a Júpiter. Bravo estuvo cerca en detener el tiro de Agüero pero no fue hasta que Lucas Villas se puso enfrente del capitán cuando destruyó las esperanzas rivales en ganar la tanda. Bravo se sobrepuso y el gato Silva definió. Otra más para nuestro eterno capitán que celebraba otra magnífica tanda de penales a favor de su equipo. Seguimos el recorrido pero esta vez en las lejanas tierras de Rusia donde chilenos y portugueses tuvieron una dura batalla en las semifinales de la Copa Confederaciones 2017. Una verdadera final anticipada ya que los campeones de la Euro contra los campeones de la Copa América se enfrentaban con un CR7 en el Camino de la Roja. Un partido que Chile pudo ganar en los 120 minutos pero los penales fueron inevitables. Cuenta la leyenda que Cristiano Ronaldo deseaba como de lugar ser el héroe de la jornada es por ello que prefirió patear el último penal para así definir la serie. Sin embargo no consideró que enfrente tenía uno de los mejores porteros en el momento. Bravo arengó a sus compañeros y prometió que atajaría dos o tres penales cumpliendo con sus palabras al evitar que Cuaresma, Joao Moutinho y Nani convirtieran para los lusos. Nuestro capitán fue una verdadera bestia en aquella noche rusa y el bicho se quedó con las ganas de celebrar. Hay una historia ahí, nos fuimos al sorteo y Cristiano Ronaldo lo gana. Elige lado y luego vuelve a ganar el sorteo para ver quién parte. Elige ir primero pero luego se arrepiente y dice que quiere cambiar, que ellos quieren terminar. Estaba claro, Cristiano se quería llevar los créditos, los elogios, las portadas. Proseguimos esta vez con Claudio Bravo con el uniformado de Manchester City en un encuentro válido por la cuarta ronda de la Copa de la Liga 2017-2018 jugado en octubre del año 2017 entre los Ciudadanos y Walderhampton. El partido terminó igualado 0x0 con una gran actuación del guardameta chileno pero no fueron hasta la tanda de penales cuando dejó en demostración su especialidad a los aficionados británicos en el Etihad. Bravo fue abatido por Bonatini pero al segundo lanzamiento contuvo de excelente forma el tiro de Ndiaye. De inmediato el central coadi tomó distancia pero como en tantas ocasiones el guardameta no titubeó y le dio la primera chance a su equipo de quedarse con la victoria. El Kun definió y Bravo se quedó como una de las grandes figuras en la noche. Mismo torneo pero esta vez en la quinta jornada eliminatoria. Manchester City visitó al Leicester City en un encuentro que finalizó agónicamente uno por uno con la anotación de Jamie Vardy en los 90. En penales Bravo fue batido los primeros tres lanzamientos de los Foxes sin embargo se vengó de Vardy y contuvo el penúltimo tiro del Leicester en consecuencia dándole la clasificación a los de Guardiola al detener el lanzamiento de Marés para que Manchester City avanzara la siguiente ronda de la Copa de la Liga. Antes de ver la última tanda de penales ganada por Claudio Bravo recordaremos algunos penales que el capitán detuvo en los 90 o en algunos lanzamientos que vale la pena recordar. Clasificatorias rumbo a Sudáfrica 2010 ante Brasil. Claudio Bravo evita gol de la leyenda brasileña Ronaldinho. Tanda de penales Brasil 2014 octavos de final. Claudio Bravo frena penal Hulk. Temporada 2014-2015. Bravo frena penal de Dani Parejo ante Valencia. Clasificatorias Rusia 2018 minutos finales ante Uruguay. El cap evita gol de Luis Suárez. Campaña 2020-2021 defendiendo los colores del Real Betis. Frena penal lanzado por su ex compañero en Real Sociedad Antoine Griezmann ante su ex club Fútbol Club Barcelona. Cerramos esta historia por el momento en la Community Chill del año 2019 ya que se enfrentaba a Manchester City y Liverpool en Wembley en un duro encuentro que finalizó 1 por 1 en los 90 con un portero chileno que fue protagonista con sus atajadas y juego de pie. Los de Jurgen Klopp igualaron el encuentro en el 77 y pudieron ganar el encuentro. Sin embargo Kyle Walker dijo lo contrario al evitar gol con una salvada increíble. En penales Chakiri pudo ante Bravo pero en el segundo lanzamiento Giorgino Vinaldo un cayó ante el especialista en esta clase de partidos. En síntesis Manchester City ganó 5 a 4 en los penales y el capitán sumó un nuevo título a su largo palmarés en el fútbol de Europa. Claramente la especialidad de la casa es atajar penales. La seguridad que te brinda en todo aspecto el capitán es increíble. El mejor guardameta en la historia del fútbol chileno registra la cantidad de 14 penales parados en juego y 2 en definiciones. Un total de 26 penales evitados por el seleccionado chileno demostrando que es y será uno de los porteros más completos que ha existido en los últimos años. Aportando no solo con sus reflejos en los 90 sino que también te puede sacar un peso de encima si la situación lo amerita en cualquier posible definición desde los 12 pasos. Esta fue la historia de Claudio Bravo en tanda de penales. Si te gustó el video apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Gracias!